Microceratus, nombre que significa, pequeño cuerno, es un género de pequeños dinosaurios ceratóxidos que vivieron en el periodo Cretácico en Asia. Caminaba sobre dos piernas, tenía brazos delanteros cortos, un volante ceratopsiano característico y una boca en forma de pico, y medía alrededor de 60 centímetros de largo. Fue uno de los primeros ceratopsianos, o dinosaurios con cuernos, junto con Sitacosaurus en Mongolia. La especie tipo, Microceratops goviensis, fue descrita por primera vez por Bolin en 1953, al igual que la segunda especie, Microcetus sulcidens, que podría pertenecer a Asia ceratops. Sin embargo, el nombre genérico ya estaba ocupado por una avispa Itzneumon, subfamilia triptinae, con el mismo nombre. Aunque gran parte del material ha sido reasignado desde entonces al género Graciliceratops, Mateus creó un nombre de reemplazo Microceratus en 2008 para el espécimen tipo. Microceratus pertenecía a Ceratopsia, en griego antiguo, cara con cuernos, un grupo de dinosaurios herbívoros con picos de loro que prosperaron en América del Norte y Asia durante el periodo Cretácico, que terminó hace aproximadamente 66 millones de años. Todos los ceratopsianos se extinguieron al final de esta era. Microceratus, como todos los ceratopsianos, era un herbívoro. Durante el Cretácico, las plantas con flores estaban geográficamente limitadas en el paisaje, por lo que es probable que este dinosaurio se alimentara de las plantas predominantes de la época. Pelechos, cícadas y coníferas. Habría usado su afilado pico de ceratopsio para morder las hojas o las agujas.